Familiares de Guillermo Alesnaices Pedeschacón, un joven cubano de 25 años que fue brutalmente asesinado en la madrugada del lunes en Santiago de Cuba, se manifestaron este viernes frente a la unidad de policía provincial para exigir justicia. El reportero independiente cubano Yosmani Mayeta Labrada compartió imágenes de la protesta en su página de Facebook, describiendo cómo los oficiales tuvieron que abandonar la estación conocida como Segunda Unidad Guelpalacete debido a la presión de los manifestantes. La familia clamó por justicia tras el cobarde asesinato de su ser querido, quien perdió la vida apuñalado en las cercanías del Centro Recreativo Orestes Acosta, conocido como Guelciroa. El joven residía en la cuartería Julio Palacios, en el barrio santiaguero de José Martí, y dejó atrás dos hijos menores de un año. Exigen que el presunto asesino, identificado como Marcos René Vera y residente de la barriada Los Pinos, sea detenido y llevado ante la justicia. Sin embargo, el sospechoso se encuentra prófugo desde el momento del crimen. En el sepelio de Céspedes Chacón participaron más de 300 personas, todas consternadas por la ola de violencia en la región. Despidieron al joven entre gritos de expatría y vida en el cementerio de Santa Efigenia. La familia denunció una marcada presencia policial y de boinas negras durante el entierro. La víctima recibió una puñalada en el estómago y fue trasladada al hospital Saturnino Lora, donde fue declarado fallecido. Las autoridades cubanas han reconocido el aumento de la criminalidad en Santiago de Cuba, donde varios jóvenes han sido víctimas de asesinato en las últimas semanas.